Dice toda la función esta así que es chula 2x cuadrado más ax más b sabiendo que su gráfica pasa por el punto 1,3 y alcanza un extremo en x igual a menos 2 calcula a y b ¿qué hago? ¿para qué? no si te dan dos letras te dan dos condiciones condición 1 que pasa por el punto 1,3 o sea que f de 1 cuando aquí es 1 y vale 3 o sea que yo puedo escribir que 3 es igual a 2 por 1 al cuadrado más a por 1 más b yo tengo una ecuación condición 2 que tiene un extremo en x igual a menos 2 ¿qué les pasa a las funciones cuando tienen un extremo en un punto? un máximo, un mínimo ¿qué les pasa? ¿cómo se calculan los máximos y los mínimos de una función? ¿qué se hace con la derivada? ahí está se igual a 0 es decir que la derivada en menos 2 para que tenga un extremo un máximo y un mínimo tiene que valer 0 entonces me cojo me hago la derivada no me diga ¿qué te dice? ¿qué te dice que hago la derivada? no y entonces me está diciendo que f' de menos 2 es 0 o sea que la derivada vale 0 cuando x vale menos 2 y de aquí saco la a me queda 0 igual a menos 8 más a o sea que a vale 8 y si a vale 8 puedo sacar la b de aquí porque queda 3 igual a 2 más a digo 2 más a 2 más 8 más b más 2 es 10 b vale menos 7 o sea que cuando a vale 8 y b vale menos 7 pasa por el punto 1,3 y tiene un extremo en x igual a menos 2 si no os lo creéis vamos a hacerlo al revés voy a poner la función sería 2x cuadrado más 8x menos 7 y os voy a demostrar que pasa por el punto 1,3 voy a hacer f de 1 me queda 2 por 1 al cuadrado más 8 por 1 menos 7 entonces 2 más 8 es 10 menos 7 es 3 efectivamente pasa por el punto 1,3 y ahora saco la derivada f' de x que es 4x más 8 f igual a 4x más 8 a 0 me queda x igual a menos 2 de verdad tiene un extremo en x igual a menos 2 wow my god que pasa esto lo hago yo malo no tengo que hacer tan difícil no tengo que hacer tan difícil vamos a hacer tan difícil